Estudios, así es, tal como ustedes están observando en estos momentos aquí en las imágenes. Nos encontramos a las afueras del Centro de Educación Básico Edmond L. Bográn. Aquí padres, alumnos, tanto de la mañana como en la tarde, docentes han decidido pues tomarse este centro educativo porque ellos están asegurando que quieren reintegrar a un director que estaría siendo acusado de actos de lujuria. Entonces esto pues obviamente preocupa a todos los padres por la gran cantidad de niños acá. Se encuentra conmigo la presidenta, ¿verdad?, de la Asociación de Padres. ¿Ustedes qué es lo que están exigiendo? ¿Han tomado esta medida? Porque obviamente están en contra totalmente de este reintegro que quieren hacer. Sí, nosotros estamos en contra, los padres de familia, alumnos, por el motivo de que él ya estuvo en este centro educativo y la conducta que él presentó y todos los errores que él cometió, no queremos que vuelvan a suceder en el centro educativo. ¿Cuántas denuncias por actos de lujuria se dieron en ese momento? ¿Una, dos? ¿Tienen conocimiento? Seis, seis altas. Y aquí tenemos, aquí tenemos escrito, ahí está, hasta de qué lo acusaban a él, las niñas, niñas de 13 a 15 años. Seis, se está hablando de seis acusaciones. Seis acusaciones. Y ustedes acá, entonces, con esto están enviando un mensaje contundente a las autoridades. Correcto, que nosotros no queremos tenerlo aquí en el centro educativo, directamente no queremos y no lo vamos a dejar entrar. ¿Saben ustedes por qué están haciendo este reintero y no han procedido cuando ustedes pues tienen en mano este tipo de denuncias acá, que son bastante graves? Eso es lo que nosotros queremos saber, por qué no le han, por qué no han acudido a esto, por qué no le han puesto atención a esto, sino que lo han dejado engavetado o a saber si ya lo tienen perdido. ¿Cuál es el nombre completo de él? Limber. ¿Ese es el nombre de Limber? Limber, sí, Limber. ¿Y ustedes cuánto tiempo van a permanecer aquí con la escuela tomada? ¿Quieren una respuesta? ¿Las autoridades cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario y hasta que nos digan que directamente ya no hay amenazas para que él venga aquí. Así es, bueno, muchas gracias. Así que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Observen ustedes. Este es uno de los centros escolares más grandes aquí del sector de la buena inversión, ¿verdad? El sector de la buena inversión, carretera que conduce a Cablotales, me dicen, Cablotales, que está pegando este otro sector en la carretera que conduce a Ticamaya. Ya han escuchado ustedes contra este director que quieren reintegrar de nombre Limber y que, pues, tendría seis acusaciones por actos de lujuria. Vamos a estar nosotros dándole seguimiento y, obviamente, también buscando la respuesta por parte de las autoridades ante este acto irregular que se está dando aquí en el norte del país. Con las imágenes de mi compañero Eduardo El Toro Mengíbar, regreso nuevamente a este estudio.